Fuerza regida, la sensación de los corridos tumbados, se encuentra en medio de una situación que ha sacudido a sus seguidores y ha puesto a prueba su amor por la música. A pesar de su éxito y la reciente colaboración con Shakira, esta talentosa agrupación ha recibido intimidaciones contra su vida por un grupo delictivo en Tijuana. El mensaje, similar al que afectó a peso pluma semanas atrás, les exigía no presentarse en el Estadio Caliente, donde tenían programado un concierto desde hace meses. Firmado con las siglas CJTNG, estas advertencias sumieron a la banda en una encrucijada. Pero, a diferencia de doblegarse ante el miedo, Fuerza regida tomó una valiente decisión. Sin vacilar, anunciaron la cancelación del concierto en un comunicado oficial, priorizando su seguridad y la de sus seguidores. Esta valentía ha sido aplaudida por algunos y criticada por otros, pero la decisión está tomada. La pasión por la música de fuerza regida trasciende las advertencias y los obstáculos. La adversidad no ha detenido su determinación y su amor por su público. Mientras algunos los critican, otros los apoyan incondicionalmente, reconociendo que la seguridad y la integridad están por encima de todo. En este momento, la agrupación guarda silencio, pero su música y su valentía resuenan en cada nota. Esta historia nos recuerda que la música tiene el poder de unir a las personas, superar obstáculos y mostrar la fuerza de la pasión. Fuerza regida, a pesar de la adversidad, sigue siendo un faro de inspiración. Sus canciones seguirán resonando en nuestros corazones y su valentía nos recordará que la música siempre prevalecerá.